Alcalde de Esmeralda solicitó públicamente al Contralor General del Estado se realice una auditoría integral al cabildo esmeraldeño. Bueno, que se realice un examen oficialmente como debe ser. Nosotros queremos que la ciudadanía conozca el estado en que se encuentra, un estado que definitivamente lo puede determinar el máximo organismo de control de este país, la Contraloría General del Estado. El municipio de Esmeraldas, desde el último periodo en el que fue auditado, necesita también recibir ese informe técnico que nos permita a nosotros saber cómo contamos y a la ciudadanía saber en qué estado recibimos este municipio. Nosotros hemos dicho, no vamos a perseguir a nadie, pero sí a transparentar todo lo que tenga que transparentarse y establecer las responsabilidades que deban establecerse. Agotará todas las instancias para mejorar a Esmeraldas. Un municipio que solo no tiene recursos, sino que además tiene deudas abultadas por cumplir, por concepto, por ejemplo, de pago al IES, por concepto de fideicomisos, que no permitirá que contemos con los recursos, porque cualquier recurso que pueda llegar debe ser destinado al pago de muchas de estas deudas que han sido dejadas. Un municipio que no tiene un equipo caminero elemental, por lo menos mínimo, básico, para atender las necesidades que tienen que cumplirse con la población. Un municipio que tiene una estructura muy pesada, pero sobre todo eso estamos trabajando, y es por ello también que es necesario, por salud, para curarnos en sano, que exista un informe técnico, que exista una auditoría por parte de la Contraloría General del Estado. En los próximos días se aprobaría el presupuesto del presente año, ya que hay gastos corrientes que consumen un gran porcentaje del mismo. Muy generales, por ejemplo, con el IES son cerca de 600 mil dólares, a nivel de fideicomisos, casi 700 mil, solo en ese, imagínese usted. Hay una comisión de presupuesto conformada por algunos de nuestros concejales, la lidera, la vicealcaldesa, compañera Cecilia Angulo, con otros concejales que son parte de esta comisión, quienes ya empiezan la discusión, y por supuesto, pasará al pleno del consejo para que sea parte del periodo fiscal que estamos próximos a asumir.